¡Muchas gracias! El candidato a presidente municipal del PRI, Edgar Hernández, continuó este día su campaña. Las actividades iniciaron con un desayuno con taxistas en el restaurante Carlos Ruelas. La campaña a la alcaldía, principalmente su demanda es contar con calles en buen estado, porque finalmente sus unidades vehiculares, que son su herramienta principal de trabajo, pues sufren, sufren cuando las calles están en malas condiciones, cuando proliferan los baches, porque finalmente se deterioran sus unidades, los amortiguadores, pues sufren averias mecánicas. La avanzada tomó la avenida López Mateos, donde Edgar Hernández y sus compañeros candidatos, Ernesto Castillo y Miguel Zulup, también presentaban sus propuestas. Llegaron a Beth Burger, donde no desperdiciaron la oportunidad de probar las especialidades. El encargado del lugar, un joven estudiante de gastronomía, señaló la necesidad de brindar créditos a jóvenes emprendedores. La carne yo la preparo, no la compro, y me gusta tenerlo hecho. Yo lo preparo, pues el bueno que se viene, pues para... Yo siento que debe de haber más oportunidades para los jóvenes, como en el negocio, en su lado, pues es... Oye, ¿sí tienes menos de 30? Sí, menos de 30. Ya checa el fondo PYME, hay una propuesta del presidente. ¿El alcalde? Menores de 30 años, nuevos empresarios y de danos recursos al momento. Visitaron negocios de todo giro, pollerías, taquerías, ferreterías... Al fin de cuentas hay de todo en la avenida, una de las más transitadas de esta ciudad. Saludaron a los vecinos, transeuntes y automovilistas, así como quienes son parte ya del colectivo local. El recorrido siguió por la calle Aldama, donde oyeron todas las gestiones. Voy a necesitar medicina. Los planteamientos son similares, mejorar las calles y programar mejor las obras. Tendrá que haber mucha coordinación para que primero se haga la obra de drenaje, para que primero se reparen las tuberías y después se pavimente y no al revés, porque entonces es un doble costo y es más tiempo en la terminación de la obra y más molestias para el ciudadano. Entonces tendrá que haber un cuerpo muy importante de inspectores. Noticiero Mayavisión, José Balam.